Sa, 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 salsa En la voz del maestro de leyenda viviente Un cariño para ti, gele Várgalo, maestro tiparero Que buena Como sus tiempos Y la leyenda viviente Es la leyenda viviente I love you, Monica, I love you for you Todo tiene su final Malas horas para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Y enseñarle su belleza Y malcierto perecer Todo tiene su final Malas horas para siempre Maestro Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido Y en la masa es otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay, mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto, final, todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar el volumen Todo mi cojito y te va limpio Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Echa pa'lante, mamá Ya, ahí, 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 ahí Rómbela Se mojó Río 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 Barra todo mañoso Un mañoso ¡Hombre, que voy! Cógeme, que voy sin llame No, voy Río Río Vétele su rosaura ¿Cómo? Eso es gay Cuchí, cuchí Suavecito, nomás su rosaura No, no, no Eso Ay, no, no Chala, bailar Baila, gato, baila Él es sartén de flom No pasa nada Guapá, Willy ¡Ahí! Ay, me he perdido al más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Ah, como yo nunca eché pa' atrás Todo tiene su final Ni pa' coque el impulso que va Todo tiene su final Cuya, ponle pa'lante pa'lante Todo tiene su final Echa pa'lante, cobarde Todo tiene su final Anda y busca el tema Todo tiene su final Oigo una voz que me dice Todo tiene su final Cuya, berra, va a temblar Tierra, va a temblar Ahí No cambias, ¿eh? Jajaja Algún día Tierra, va a temblar